Cuando vemos en lo que se ha convertido a veces el Congreso de este país, vale mucho la pena destacar que se pongan de acuerdo por unanimidad en algo que no sea aumentarse el sueldo, que no sea tomar mayores prerrogativas. ¿Cómo estás? Buenas noches. 446 diputados, es decir, todos los que estaban en la reunión votaron a favor de una iniciativa que además presentaron entre todos los partidos políticos para prohibir que los comercios le cobren a la gente por usar tarjeta de crédito débito. La práctica más o menos común, esta práctica indebida, era tú llegas a pagar, son 10 pesos, son 10 pesos, ah, pero va a pagar con tarjeta, no, pues entonces son 13 o 16 o lo que sea. Esa práctica la prohíbe ahora la Cámara de Diputados con multas que pueden llegar hasta los 2 millones de pesos al negocio. Para los grandes negocios, para las grandes empresas, nunca fue un tema, tú llegas a un restaurante o a una tienda, pues pagas con tarjeta y está muy bien, pero en los micro y pequeños negocios sí se presentaba mucho esta mala práctica. Te cargan un extra por pagar. Pone el ejemplo en 100 pesos, son 100 pesos, pagas en tarjeta, te van a cobrar 105. 105, entonces es indebido, a partir de ahora ya, a partir de ahora los diputados dijeron que ya no se vale, que el cliente puede decir, oigan, me están robando, ¿y por qué lo hacen? Mira, primero, porque es una práctica indebida, segundo, porque los bancos ya ganan suficiente dinero teniendo la tarjeta de nómina o dando el servicio del crédito, o es, entonces con eso ya estaba incluido en el costo. Está bien, qué bueno. Está bien, porque lo que hacían estos comercios era, le cobraban lo que le cobra el banco, o sea, le transferían al cliente indebidamente, le transferían al cliente... El costo, el costo del crédito. La comisión que cobra el crédito o el uso del débito, la terminal punto de 20 y todas esas cosas. A mí me parece una gran noticia y ojalá los senadores, en lugar de andar haciendo las transviña y Lili Tellez, en esta sí... No es el tema de la violencia. No, no, no. Pero eso... Eso sí, la presidenta del Senado usa con una facilidad el término mediocre. No, no, no. Dice un espectáculo mediocre. Tiene un uso muy mediocre de la palabra. Pero bueno, ojalá sí los senadores la prueben y la prueben rápido, porque eso sí va en beneficio de quienes tienen tarjeta de crédito y de quienes tienen tarjeta de débito. Pues qué bueno. Qué bueno, es una buena... Diles felicidades, diputados, una... Diputados, así es, no como lo hacen casi todos los días. Y eso que sea mi remate. Buenas noches.